Música Tal como lo dijo el amigo Suzuki hace 20 años, que yo lo dije aquí, él dijo, hace 20 años dijo Vendrá el momento en que el fútbol se dividirá en dos, el de los países ricos y el de los países miserables Y es que ahora con esas cifras con que compran a Neymar se acentúa esa brecha Pepe de una manera dramática Y sobre ese tema yo quería hablar del partido junior millonario Porque espérate, porque es que esta vaina tiene mucha ruptura Las vainas bien hechas engendran cosas interesantes y quiero volver a la historia Cuando el junior fue campeón en el año 80, el Baraka era el técnico Casi se muere porque yo estaba en el camerino Baraka se puso morado Entre otras cosas porque históricamente ese día Baraka rompía una vaina que lo condenó a transitar por este mundo Y sobre todo por su hábitat natural en Buenos Aires como hombre musa Mufa O mufa, perdón, mufa Mufa que es salado Mala suerte Baraka no, él mismo no podía creer que era el técnico del equipo campeón Y yo estaba en el camerino Entrevisté a Baraka y dije Mierda, este man le va a dar un infarto Y al lado de Baraka estaba Fuachar La entrevista que le hice a Fuachar dijo una frase que nunca se me olvidó En aquella época el dueño del arbitraje en Colombia aparentemente era Alex Gorayet Se decía que Alex Gorayet cuadraba, le hacía favores a los árbitros Y que en una jugada dudosa Entre el Cali y cualquier otro equipo favorecían al Cali Y Fuachar dijo Me convencí que esto no es de árbitro Sino de buenos jugadores Esa fue la frase para justificar o para por lo menos interpretar Por qué el junior había sido campeón Bien, esa frase coge actualidad Entre otras cosas porque yo por lo menos todos los años me he quejado de los árbitros Llevo años quejándome de los árbitros que son unos vergados Pero bueno, pero de todas maneras Evidentemente el problema es de jugadores Mira, a nosotros no nos salvaba nada en Bogotá Si no era la altura eran los árbitros Porque Bogotá tiene esa rara facultad O esa recurrente situación de que si no ganan empatan Pero lo más probable es que el árbitro ayude a que ganen Entonces nosotros acuñamos el gol del árbitro Que ya lo voy a quitar, hoy lo quito Lo voy a dar el gol a otra persona A Comesaña Pero todavía no los nombres Todavía no los nombres Espérate Hoy me dijo Hoy me dijo un amigo Me dijo, no joda, pero tú le tienes bronca a Comesaña La gente suele Simplificar la actitud mía o de cualquier otro De la manera más sencilla Así me decía Fabio Joda, pero tú le tienes bronca al Didi Valderrama ¿Qué te ha hecho? Hasta que un día le dije Mira Fabio, lleva cinco torneos Y apenas ha hecho un gol en cinco finales A partir de ahí Fabio ya me miraba un poquito más respetuoso en ese aspecto Pero es que aquí siempre ha sido así Entonces siempre que tú criticas a alguien Es que le tienes Así me dijeron de Maturana Sí, sí, sí El apagarradio del candelo Me dijo un día ¿Qué te ha hecho Maturana para que lo odies? Pero es que aquí es así, a ver Cuando había las dos empresas de boxeo Billy Chan y Arturo Mesa ¿Qué hablabas de Arturo? Era porque le tenía bronca a Billy Chan Y al revés ¿Bronca o envidia? O envidia, sí ¿Qué es verdad? La gente quiere cogerlo y lo encuadra uno en una vaina Es decir, yo creo que uno merecería Que lo juzguen un poquito más ¿Qué? ¿Más parcialmente? Más imparcialmente Ok, yo cuando se la enfilo a alguien Yo tengo regularmente antecedentes de la persona Y voy a sacar antecedentes Pero más adelante Vamos a gozarnos primero Vamos a ser liberal en el elogio Y parco en la crítica Hoy Bueno Esa premonición del amigo Suzuki Brasilero Que escribía en un diario de Belo Horizonte Cuando yo leía aquella columna Estaba empezando yo Mis vainas en internet Por eso yo digo Tengo 30 años de archivos Que no los pude Porque no los pude utilizar Porque nunca me creyeron Entonces tú tienes que aplazar Todo lo que vas aprendiendo Poco a poco Y lo vas soltando Aprendí que esto es por burbujitas Pepe Pero tampoco es anti-alabrado La garrafa de vino Así de seguir Sí, pero eres loco Y además tienen razón Quienes piensan así Tienen razón Yo diría que sí Entonces Lo de Neymar Ayer hizo ese último gol De Neymar El segundo Y yo pienso que de todas maneras Como para ese día Del partido de New Jersey Estaba la discusión del billete Los del Barcelona No querían que él se fuera Pero si les llegaban Los 200 millones de vainas Fantástico Y yo pienso que jugaron Para Neymar Porque el primer gol Fue una combinación Entre Messi ¿Cómo que se llama El otro delantero Que jugó en ese partido Tiene un nombre De Lufo No, no, no Tiene un nombre criollo Es como Paco Alcázar 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 Alcántara Alcázar Alcázar Ese Alcázar Ve si se la pone Alcázar Y hacen una pared Entre No, no Perdón El primer gol fue ese Una triangulación Entre Entre Messi Alcázar Y Neymar Pero en la segunda Él recibe No recuerdo De quien la pelota Por la izquierda Pepe Y al borde De la línea divisoria Entre las 18 Y el resto del field El hombre va Driblando Pepe Y cuando yo creo Que en el segundo dribbling Va a patear Jala el otro Pim Lo jala Oye Pepe Yo dije Este man vale De Sevilla Entonces yo digo Que esa operación Acentúa La Esa división Que hay entre La riqueza Y la miserableza Y además Óyelo bien Que esta es la parte Más importante Que yo Deduzco De todo esto Que está pasando Porque es un hecho Que esa plata Dada por un jugador Es un hecho Divisorio Es decir Entre los blancos Y los negros Aquí no hay punto De equilibrio Para nada Blancos y negros Para nada Esclavos y amos No hay más Nada que hacer Y eso no es Un invento mío Es la cifra Que en este momento Está en la balanza De palas Pero Junto a eso Viene otra Consecuencia Una de las vainas Que yo creo Que te exige La comunicación Moderna Es decir ¿Por qué pasan Las cosas Y cuáles son Las consecuencias? ¿Por qué un jugador Llega a costar Tanto dinero? Porque los equipos Los protegen A través de un blindaje Pero ese blindaje Tiene un costo En el sueldo De la persona Que blinda Si tú le dices Si tú me contratas A mí Y me dices Bueno yo te contrato Pero Te tienes que dejar Blindar Tu pase El que te quiera Comprar a ti O tus derechos Tiene que pagar Doscientos millones De euros Ah pero yo tengo Que ganar Un billete Por ese blindaje Cierto Le pagan Al man El billete Por el blindaje A partir del momento En que haya Un loco Que paga Ese blindaje Pepe esta vaina Prepárate Porque la hemorragia De doscientos millones Ahora no Ahora todo el mundo Después de Ronaldo Vinieron Este Este que está en el Manchester United Bobá ¿Qué se llama? Bobá 120 millones Y ahora Es decir De todo el mundo Se cien para arriba Ahora es doscientos millones Para arriba Ahora el Real Madrid Acaba de poner Una cláusula de rescisión De quinientos millones A Ronaldo Y quinientos millones A Gareth Bale Tiene que pagarle Un sueldo mayor Porque el mar No se va a dejar Blindar así No pero ¿Y cómo voy yo ahí? Sí Oye si no bajan Los extraterrestres Arreglar esta vaina Vamos a hablar en serio Porque es que Esto hay que Esto hay que Esto hay que Dedicarle un espacio Exacto La espiral salarial Sube En la medida En que se dan Los nuevos contratos Claro Cuando Cuando Steve Carlton Firmó por Novecientos cincuenta mil Dólares Que era la cifra Más grande Para un pitcher En ese momento Como a los tres O cuatro días Firmó Valenzuela Por un millón De dólares Y Steve Carlton Dijo ¿Cómo a él Le van a dar Un millón Si yo Que tengo Una mejor carrera Que él Que he hecho Mejores cosas Novecientos cincuenta mil No señor Y los Philips Tuvieron que renegociar Y darle Más del millón De dólares Párense firme Porque aquí La ve diarrea En el planeta Oigan esta vaina Que les voy a decir hoy Párenle pelota Que yo parezco loco Pero no estoy Párenle pelota A la vaina Que voy a decir hoy Está grabado Exacto Todo lo que yo digo Aquí queda grabado Tenemos tres años De estar grabando Y ahí están En el ¿Cómo se llama? En el Miss Club Simultáneamente Con esto del billete Ustedes podrán darse cuenta A partir de Desde que llegaron Charay y Teo Aquí no se habla Sino de Charay y de Teo El Chateo Ayer en El Chateo Yo decía Donde algún día Llegará En que no tengamos Que hablar de los técnicos Es más He propuesto Que no tengamos técnicos Que pongamos a un morrocollo Al pie de un palo Bueno Pero bueno Eso no es fácil Porque eso no tiene Ok Desde Que No Ayer dijo Farid Mondragon Una vaina Que me pareció Lapidaria Dijo Gracias Le agradeció A la organización Del Junior Por haber contratado A esos dos manos Dijo Que autoridad Futbolística Tienen estos jugadores Una vaina Que muy pocas veces Se dice así rápido Desde Bogotá Pero Que la inspiró El 4123 Vayan Ustedes Peinamos El pase Del pelado James Era una bola Jefe Eso pareció Embrujado Eso llevaba A brujería No Por decir otra cosa Dirigida a control remoto Para los aliens Para los aliens Que están próximos A aparecer En el escenario Una tarde de esta Vamos a hablar De los aliens La nueva generación Y esa bola Que viene en el aire Cuando Chará se da cuenta Porque Chará es intuitivo Sí Él se da cuenta Que arranca la bola Y él Simultáneamente Con eso Arranca Y se encuentra Pepe Como lo hacía El pibe Con el pase El pase Era valenciano Eso no fue estratégico En el producto Del 431 Esa es una joya Una vaina hermosa Para convertirse En una joya Para siempre Para siempre Lo que sea A ver Lo que sea Gracias.